Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video vamos a hablar de un tema que muchas veces desconocemos, pero creo yo que este es uno de los accesorios más importantes de tu bicicleta. Siento yo que es uno de los primeros que tienes que comprar. Un dato curioso era que hace muchos años yo vivo literal casi en un pueblito, en un lugar donde no mucha gente vive, y pues al final vivo en un lugar muy seguro, y era el accesorio que menos vendíamos. Cuando yo llegué, pues yo no contaba con mucho dinero, ¿no? Este fue mi primer trabajo, como ya lo dije, yo no contaba con mucho dinero, y al final ver todas estas bicicletas de carbono, todo eso me sorprendía. Pero como yo venía de una ciudad muy grande, yo sabía que los robos de bicicletas eran pan de cada día. Y cuando llegué y vi que nosotros teníamos una marca que pues al final para mí en muchas ocasiones, como no tenía un trabajo, no tenía dinero, se me hacía imposible pagar, vi que nosotros vendíamos Kryptonite, uno de los candados más importantes allá afuera en el mercado. Me compré uno, me compré el mejor hace como unos ocho años. Me acuerdo a mi jefe verme como un loco, como, ¿y este loco qué está haciendo? Porque está comprando este candado tan caro, que pues acá ni lo va a utilizar. Me decía, por mucho venderemos dos candados al año, esta ciudad es demasiado segura, no nos lo necesitas, y lastimosamente las cosas han cambiado, y en estos últimos dos años es nuestro accesorio más vendido en la tienda. Pueden creerlo, las cosas lastimosamente muchas veces no son como lo esperamos, pero tenemos que estar preparados para cualquier circunstancia, y por eso hoy les voy a hablar por qué o cuáles candados son para ti el mejor, ya que dependiendo del tipo de ciclismo y de lo que estés haciendo, vas a necesitar un candado diferente para tu bicicleta. Como les puedo mostrar, hay diferentes tipos de candados, hay diferentes marcas, hay diferentes estilos, así que hoy vamos a hablar de cuál te recomiendo yo, y tú me dirás qué candado has utilizado, y también yo te diré que de pronto hay unos no tan buenos, pero hay unos muy buenos que siempre recomiendo a la hora de comprar un candado. Bueno, para comenzar, algo muy simple, y es que por lo menos vamos a encontrar dos opciones de candado en su mayoría, existen muchos más, pero estos son los que creo yo que vas a encontrar en toda tienda de bicicletas. Uno, que venga con una combinación, en sí puedes colocar los números que quieras, puedes cambiarlos, en su mayoría hay unos que no tanto, pero su mayoría puedes cambiarlos, colocar el número que tú desees para tu candado, y el segundo es el normal, una llave, al final aquí colocas tu llave, muchas veces vienen con tres, cuatro llaves, estos son los dos tipos de sistemas de bloqueo que vas a encontrar, en sí creo yo que los dos son buenos, a mí me gusta muchas veces irme por el código, digamos, porque de pronto, no sé, utilizo el mismo código que utilizo para todo, entonces ya no se me olvida, en cambio si se me pierde una llave, pues de dónde me saco otra llave, termino cortando el candado, y creen que me estoy robando la bicicleta, así que prefiero yo muchas veces esto, pero también muchas veces allá afuera dicen que de pronto este es más fácil de hackear o de abrir, no lo sé, díganme ustedes si han tenido experiencia con estos, pero por lo menos, mi preferido es este. Ya en cuestiones de candado, nos vamos a encontrar que hay muchos en cable, como pueden ver este, mira, y hay diferentes groseres, unos más anchos, unos más delgados, y también nos vamos a encontrar con estos, mira, unos más fuertes, unos más difíciles de romper, creo yo, y otros que aunque se ven un poco en clenques, este está un poquito pequeño, pero en sí van a ser un candado de verdad, o sea, va a haber un metal acá de verdad, no tanto como un cable, sino un candado de verdad, de esos que hemos conocido toda la vida, así que hay muchas opciones allá afuera, así que comencemos con el video para mostrarles cuáles o para qué estilo de bicicleta yo lo recomiendo. Vamos a comenzar del mejor al peor, para mí por lo menos, lo que yo considero. Uno de los mejores es este, no solamente por su marca, Kryptonite, como ya lo conocemos, es una de las mejores marcas, por lo menos que yo recomiendo a la hora de comprar un candado, al igual, mira, hay ciertos niveles, entonces digamos, este es el nivel 6, ahí está el nivel 10, obviamente entre un mayor nivel, una mayor seguridad, pero un mayor costo, si no estoy mal, este que tengo en la mano, está alrededor de los 80 dólares, no está ni muy económico, ni muy caro, he visto hasta de 200 dólares, y además, Kryptonite, como es una muy buena empresa, nos dice que, por lo menos, para Estados Unidos y Canadá, si lo registras en su página web, y llegan a romper este candado, y se roban tu bicicleta, puedes obtener un crédito hasta de 1,750 dólares, obviamente dependiendo de tu bicicleta, pero es requerido registrarte, antes de que ocurra esto, entonces por lo menos, me da cierta seguridad, me dicen, ok, si te roban esta bicicleta, o si te roban, y te rompen el candado, con la bicicleta, pues al final, te va a dar dinero, porque yo mismo, te estoy diciendo que es tan bueno, que es casi imposible, que lo rompan, eso me da una seguridad mayor, también nos hemos dado cuenta, que por lo menos, estos candados, se llaman, candados en U, U-Lock, en si, básicamente, la forma en que se colocan, es que, los abres, tienes el tubo, tienes el marco, lo colocas entre el tubo y el marco, yo por lo menos, prefiero colocar la llanta trasera, y el marco, hay muchas opciones en si, para amarrar tu bicicleta, con el candado, si quieren que les haga otro video, déjenme en los comentarios, pero en si, este es uno de los mejores, y más aún, si viene con un cable extra, vamos a hallar fuera del mercado, que si quieres solamente, comprar el U-Lock, lo puedes encontrar, pero yo prefiero con ese cable extra, ya que no solamente queremos amarrar el marco, queremos amarrar sus llantas, sus ruedas, siento yo que es muy seguro, y lastimosamente, siempre está el amigo de Lohena allá afuera, intentando descubrir la forma más fácil de robar tu bicicleta, pero estos van a ser los más seguros, pero al igual, no todo es muy bueno, y es que al final va a ser un poco tedioso, ¿no? Esta cosa tan grande, ¿dónde la vamos a empacar? ¿Me lo llevo en el brazo? ¿Me lo llevo? Entonces, si de pronto, no sé, si tú trabajas, y es tu bicicleta de ciudad, lo llevo en la mochila, lo llevo en la mochila, va a ser un poco, aunque muy grande, va a ser muy seguro, nos va a asegurar, que nadie se los va a robar, pero lastimosamente, si salimos a una rodada de montaña, pues, es un candado, que no recomiendo, ¿no? Digamos, muchas veces, si eres un dominguero, podría decirse, si tienes una bici urbana, sales los domingos, vas a un parque, no, es que de la nada me gusta ir a jugar fútbol, entonces, yo llevo mi bicicleta, le coloco un candado, pero muchas veces, si no llevamos una mochila, pues, esto termina siendo una cosa muy tediosa, una cosa muy incómoda, pero si yo sé que voy a estar mirando la bicicleta, de pronto necesito esto, de pronto necesito algo menos grande, aunque va a ser un poquito menos inseguro, por lo menos, yo sé que estoy pendiente de mi bicicleta, pero si vas a desear tu bicicleta, por ocho horas en la calle, y pues al final, llevas una mochila, este es el mejor candado que te puedo recomendar, y más si es de la marca Kryptonite, por lo menos a mí me ha ido muy bien, candados muy seguros, pero muchas veces, muy grandes e incómodos para llevar, el que sigue, aunque este es muy pequeño, pero el que sigue, en sí podemos encontrar estos candados, en diferentes dimensiones, gigantes, de un grosor mucho mayor, pero son en sí, los candados de cadena, podría llamárselos, yo los llamo de cadena, porque pues si escuchamos, hay una cadena acá, estos, aunque al igual que los U-Lock, tienden a ser un poco más pesados, un poco más incómodos de llevar, también van a ser muy seguros, va a tomar mucho tiempo romperlos, al final creo yo, que sin importar el candado, en su mayoría, el 95%, podría decir, todos se pueden romper, solamente, uno les va a tomar mucho tiempo, otro les va a tomar, cuestión de minutos, lo importante es siempre asegurarnos, con el candado específico, que queremos, este va a ser muy bueno, de pronto va a ser un poquito, más fácil de llevar, lo puedes llevar en el cuerpo, pero al final va a ser, un poco más pesado, y al final lo que digo, si vas en una bicicleta de montaña, en una bicicleta de ruta, o no sé, de pronto, si no llevas mochila, al final va a ser, un producto, muy pesado, y muy incómodo de llevar, así que de pronto, si no vives en el lugar, más peligroso del mundo, y al final sabes, que de pronto no necesitas, un U-Lock, por su precio, ni por su incomodidad, uno de estos puede llegar a ser, de pronto, un poco más cómodo, más económico, y al final va a ser la misma función, y créeme que te va a ayudar allá afuera, obviamente este es demasiado pequeño, esto está como por los 15 dólares, pero uno de estos va a estar alrededor de los 70, 60, 50 dólares, va a ser mucho más económico, que el primero que vimos, de 80, inclusive hasta 200 dólares, así que este vas a encontrar, un poco más económico, al igual sigue siendo un poco, incómodo de llevar, porque llega a ser muchas veces, muy grande y muy pesado, pero te va a dar, una seguridad mayor que otros, y no va a ser tan incómodo, como el U-Lock, pero nos va a dar una seguridad, que por lo menos sabemos, que no le va a pasar nada a la bicicleta, va a ser un poco de pronto más grande, podemos amarrar, más partes de la bicicleta, sin tener que quitarlas, así que se me hace, un muy buen producto, y ya por último, pero no más importante, son estos cables, ¿no? Yo los llamo candado de cable, porque al final es un cable, que podemos ver, esto solamente, yo lo recomiendo, primero, cuando vamos a hacer, una parada, un stop de 5 minutos, literal, muchas veces, no sé, ya en lugares muy inseguros, inclusive cuando vamos, con nuestra bici de ruta, no, comemos un helado, inclusive si la estoy viendo, ¿sabes qué? Coloquemos un candado, a todos los marcos, amarrémoslos, tú nunca sabes, lo fácil que es, simplemente agarrar una bicicleta, y salir corriendo, básicamente, estos es, para paradas rápidas, o para lugares, muy poco inseguros, al final, lastimosamente, en esta época de la vida, yo termino recomendando más, un U-Lock, o uno de cadena, más que el de cable, pero al final, estos son de paradas rápidas, es muy ligero, viene con un soporte, para colocarlo en tu bicicleta, y créeme, que muchas veces, hasta en mi bicicleta de ruta, prefiero, que aunque se vea horrible, irme un poco más seguro, que para donde vaya a parar, lo amar rápidamente, sin un dolor de cabeza, a no llevar candado, y que me la roben, así que, yo recomiendo este, para, creo yo, para dar rápidas, es muy fácil, de romper lastimosamente, pero si estamos ahí, mirando la bicicleta, menos de cinco minutos, salimos, entramos a comprar algo, y listo, por lo menos, nos estamos asegurando, que nadie va a poder salir, corriendo en menos de un minuto, y llevársela, les va a tomar, por lo menos, dos minutos, tres minutos, para cortarla, y creo yo, que si estamos pendientes, de nuestra bicicleta, nos damos a dar cuenta, rápidamente, y vamos a poder evitar esto, al final, también, no es el más recomendable, pero también lo recomiendo mucho, en combinación, ¿a qué me refiero? es que si tienes un U-Lock, este, y esto, doble protección al final, ¿no? entonces digamos, yo con este, asegura el marco, y la llanta trasera, con este, asegura el marco, y la llanta delantera, al final, va a ser un mayor dolor de cabeza, y créeme, que al final, entre mayor protección tengamos, en nuestra bicicleta, pues, mayor dolor de cabeza, será para el que quiera robarnos, esta bicicleta, y hasta de pronto, van a mirar, uy no, este tiene dos candados, y uno es U-Lock, y el otro es de cadena, o uno es de cable, dice, ah, cable fácil, pero el U-Lock, no, ¿sabes qué? prefiero mejor no perder el tiempo, y me voy, créeme que al final, una combinación de estos dos, puede hacer, una mejor ayuda, pero en sí, para concluir, un U-Lock, el mejor, el de cadena, en del medio, obviamente, de diferentes dimensiones, como ya lo dije, te puedes conseguir unos más anchos, y más gruesos, y más grandes, y, el de cable, es el que menos recomiendo, si vas a utilizarlo por sí solo, pero en combinación, puede ser una gran ayuda, cuéntenme, ¿conocen otro tipo de, candado? por lo menos, esos son los que yo tengo, sé que existen otros tipos, aunque no los he probado mucho, los dejo en los comentarios, al igual, cuéntenme, qué opciones ustedes recomiendan, si un U-Lock, combinado con un cable, uno siempre escucha historias nuevas, que yo digo, oye, qué buena idea, nunca pensé en ello, pero es que lastimosamente, no vivo en una ciudad, tan insegura, aunque ya es muy insegura, cuéntenme ustedes, sus historias, si creen que CryptoNight, sea la mejor marca, han tenido algún problema con ella, no sé, lo leo en los comentarios, y nos vemos en un próximo video, bye.